Tengo frente a mí al doctor Héctor Guerrero Heredia. Esto no será un debate, no será una entrevista, será una conversación en la cual él va a zanjar algunos temas y de paso voy a aprovechar para que haga algunas precisiones sobre ciertas cosas que él dijo en torno a mí. Héctor, estuviste por mucho tiempo en la Z101, te fuiste a la competencia, emigraste hacia las plataformas emisoras de Antonio Espaillat en Rumba, pusiste ahí tu recetario y finalmente te fuiste a trabajar con Alofoque Santiago Matías. No temes tú que esos virajes dejen la impronta de que Héctor Guerrero Heredia como profesional de la comunicación es inestable y poco confiable. Bueno, si durar 16 años en la Z101, con el mismo personal durante 16 años, los mismos ocho integrantes, en una emisora donde cada año cambiaban todos los protagonistas, tener el programa de más éxito desde el 2004. Como te digo, todos. Es ser inestable. Bueno, pero es que te fuiste a Rumba, que es la competencia. No. Y luego te fuiste en menos de un año con Alofoque. Me fui con Ricardo y Domingo por cuestiones del corazón, porque uno que se pasa 80 horas a la semana trabajando en mi oficio. Porque una cosa es el comunicador, pero yo tengo un oficio, un oficio que me ocupa más de la mitad de mi vida, que es la psiquiatría. Mi trabajo, mi consulta y los estudios que hago todo el tiempo. La parte de comunicador, el hobby de comunicador, que comienza, como tú dices, en la Z. Óyeme, no ha habido en la historia de la radio dominicana un programa de salud que haya durado 16 años con todos los mismos miembros. Pero tú no fuiste o tu programa históricamente no fue más exitoso que el psiquiatra en su hogar. El psiquiatra en su hogar duró menos, duró menos. Amén de la duración, me refiero al impacto social. En ese momento era él solo. Él hizo un trabajo. Él fue que abrió. Yo creo que el psiquiatra en su hogar de veras. Máximo verasgoico. Máximo verasgoico. Él hablaba de todo. Fíjate que él, en esa época, cuando tú tienes una profesión con 30 medicamentos, no es lo mismo que una profesión en los 90 con 400 medicamentos. Entonces, la medicina de aquella época era una medicina muy general, muy generalizada. O sea, tú conocías una enfermedad, pero no se sabía, quizás, del punto de vista de lo que es la tecnología. ¿Qué? Era esa enfermedad. La descripción, por ejemplo, de una pulmonía hace 50 años tenía dos rayas, dos líneas, dos párrafos. Ahora, estudiar neumonía hay que coger un libro entero porque tú entras al plano molecular, a los mecanismos de acción. Pero definitivamente, él era un ícono. Recuérdate que él también actuaba en el gordo de la semana, en aquella época donde todo era televisión. Yo entro a la radio en el 2004, cuando ya había internet, había televisión y había radio. Yo creo que la radio cogió mucha fuerza. En esos 14 años, en la Z101, trabajando con una figura, digamos, tan polémica, 16, tan polémica como Álvaro Arbelo, y que uno intuye que es un ser humano, digamos, difícil de tratar. ¿Tuviste en algún punto algún impase con él? Yo iba muy fácil con Álvaro Arbelo. Álvaro Arbelo aprendió a jugar ajedrez con mi abuelo. Álvaro Arbelo es de mi familia. Álvaro Arbelo es el padre de la radio para mí. Me enseñó la gran mayoría de las cosas que yo sé en la comunicación radial. Desde el primer momento que entramos Mario Lama y yo, en ese 2004, él nos ayudó. Y fíjate que había un momento donde en la Z, el gobierno de la mañana, hace una transición, y yo entraba al gobierno de la mañana, y era una forma de él ayudarme. Yo a Álvaro le tengo un cariño de padre. O sea, que nunca me fue difícil. Esa forma, hasta cierto punto, de tratar a las masas con látigo en mano, que deja la percepción de que el pueblo dominicano es masoquista, pero no viene más de una persona que tiene un exacerbado sentido clasista. Porque él, con personas un poco más de abolengo, o de apellido, no suele ser así, al menos no de entrada. Acuérdate que el programa que tú comparas con la receta médica, que fue el psiquiatra en su hogar, la palabra clave de él era, este es un programa de gente bruta. Gente bruta, sí, este es un país de gente bruta. A mí me atacan porque yo digo que tenemos un sexto de primaria, según Pisa, pero era duro cuando tú ibas a decirle, este es un país de gente bruta, de un psiquiatra. Alvarito tiene su forma. Yo no creo que Alvarito sea clasista, aunque Alvarito viene de una clase media citadina, de la ciudad capital, de intelectuales. Pero yo nunca he notado ese, vamos a llamar así, ese clasismo con Alvarito. ¿Cómo queda la intelectualidad, o el intelecto más bien, de Alvarito en la época 3.0, cuando ya tenemos la información, yo diría que menos de un clic de distancia? O sea, la información hoy más que nunca está ahí y la formación de un intelectual en estos tiempos tiene que ser más robusta en función de la facilidad de acceso a todo, en comparación a tiempos en los cuales tú tenías que caminar incluso kilómetros detrás de un libro. Así es. Él dice que leyó, ha leído dos millones de libros. Para mí, una de las mentes más preclaras, creo que es Joaquín Balaguer, que lo conocí personalmente, y Álvaro Alvero son las mentes con mayor capacidad de retención de data que yo he conocido. Pero recuerda que pasar de la retención de data al aspecto analítico son dos procesos diferentes. Bien, en efecto, tú puedes mantenerte reteniendo y repitiendo esa data, pero ya un ejercicio analítico es otra cosa. Por eso tienes gente que es analista brillante, o sea, un analista brillante, que no necesariamente tiene un gran acervo cultural. No, pero don Álvaro tiene un gran acervo cultural y es un fenómeno a la hora de la interpretación y la improvisación. Claro está, él tiene una formación cultural clásica, tradicional de aquella época, donde como tú dices, había que buscar los libros donde quiera. Leerse un libro para entender, por ejemplo, para tú entender el Fausto de Goethe, y leerte las mil páginas de Goethe en el Fausto. Tú ahora coges un audiolibro, quizás lees la mitad del libro, coges los conceptos, los core, como se dicen, y tú conoces a Goethe. Yo creo que la época de la hiperinformación, por un lado, es muy buena. Yo aprendo mucho en las redes. Pero esa formación clásica, muy poca gente ya la maneja. Y creo que en la radio, él es el senior de la intelectualidad en República Dominicana. Vámonos al plano actual. ¿Por qué decides dejar a tus amigos Domingo Paez y Ricardo Nieves para irte a trabajar con Alofoque? Mira, mi padre, Héctor Juan Bosco Guerrero Castro. Abogado político. Abogado político, profesor de tres materias, y durante más de 16 años director y fundador de Bienestar Estudiantil de la UAS. Pero habla también de tu madre, don Carmen Heredia. Esa doña, ella se defiende sola. Mira, papá se pasó la vida en Bienestar Estudiantil de la UAS. Mi padre entregó más de 40 mil becas. Todos los profesionales que estudiaron en la UAS entre el año 1968 y 1982, pasaron por la mano de mi padre. Mi papá trabajaba con la juventud. Fíjate qué coincidencia. Se llama Bosco, que son los salesianos, que son los que trabajan con la juventud. Y yo soy psiquiatra, Maneude. Yo tengo que estar donde está el problema. Yo tengo que estar donde está el mambo. Este es un país de 5 millones de gente joven, que necesitan de alguna forma romper los esquemas que el postmodernismo está trazando. ¿Trazando o atrasando? Tú puedes interpretarlo como trazando y atrasando. Sin embargo, yo tengo una teoría de la juventud y por eso me voy donde me voy. El joven de ahora lee más que el ochentero, que el noventero y que el setentero. ¿Por qué? Lo que pasa es que lee fragmentado, lee pedazos, lee imágenes, lee memes. Pero el joven de ahora, Aneude, se pasa el día entero leyendo. Claro, no te lee un Fausto de Gued, no te lee Cervantes, no te lee el Quijote, pero te lee muchas cosas. Y yo creo que por lo menos el 15 al 20% de los jóvenes que nos están escuchando, que ya nos estamos haciendo virales por todas las redes, va a quedarse con algo. Y ese es mi trabajo. Yo tengo que estar donde hay droga. Yo tengo que estar donde hay problemas mentales. La salud es un grave problema. Pero espérate, ¿debo yo interpretar con esto que tú estás diciendo que el público de Santiago Matías a los foques es un público amante de las drogas? ¿Es un público donde predominan las enfermedades mentales? ¿Es un público que es víctima de un postmodernismo mal interpretado o asumido? Aclárame esa parte. No, es un público joven. Pero hablaste de drogas y enfermedades, punto A. Porque la droga es una situación que está afectando a la juventud en general. La situación del abuso de sustancia en el mundo es en más de un 80% en personas por debajo de 40 años. Entonces, cuando yo hablo de drogas, es hablándote de que es uno de los graves problemas que hay en el mundo. Mira, las tres primeras causas de muerte de la gente joven son psiquiátricas. Accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol, suicidio y abuso de sustancias. Entonces, esa es una generación que necesita. Otra cosa, en este postmodernismo la juventud cambia en 15 años. Los paradigmas cambian. Un joven millennial, uno que nació, por ejemplo, del 2000 al 2021, no es igual ya que un joven postmillennial, o premillennial, perdón, que haya nacido en la época de los 80, en los 90. ¿Qué te quiero decir? Ahora hay cambios generacionales que van más rápido que los cambios estructurales, económicos, filosóficos, políticos e ideológicos. A ver si entendí, tú te vas a trabajar con Alofosque porque tú entendiste que era una oportunidad para tú trabajar con un público joven que necesitaba cierta guía por parte del conocimiento que tú tienes. 100%. Yo creo que más del 20% de ese joven al que yo le llego, por lo menos ya ha abierto un libro de Byung Shulhan. ¿Ha entendido? Yo no me lo he leído todavía. Bueno, Byung Shulhan es buenísimo. Tú te lo lees por... son libros de 120, 140 páginas. Y es una nueva filosofía. Tú sabes que la filosofía ha cambiado completamente. Pero mira qué cosa, que tu amigo Agustín Laje también es muy amante de las lecturas de ese autor coreano que acabas de citar. Por supuesto que sí. Lo que pasa, qué bueno que tocaste el tema de Laje porque yo quería concluir el tema de Laje contigo. Porque como despertaste la semana pasada a través de él el tema de ese caótico debate ridículo, que cayó en los ridículos, el debate entre él y yo. Porque no era un debate. Recuérdate que yo era el entrevistador. Yo no fui a debatir. Yo fui a entrevistarlo de una sola razón. La causal materna. Déjame decirte que la teoría filosófica que él maneja yo la comparto en su mayoría. Yo pude haber sido un aliado de Laje en todo este periplo que él está haciendo porque hay cosas de él que tienen mucha lógica. Mis dos hijos. Mis dos hijos son admiradores de Laje. A Laje se le mal informó de mí. Él llegó y te lo dijo a ti. Te dijo siete veces que llegó caliente, que llegó incómodo, que llegó prejuiciado. Laje se prejuició antes de llegar a mi entrevista. A él lo mal informaron. Y de ahí fue que se armó todo lo que se armó. Pero realmente yo no tengo muy pocas contradicciones con Agustín Laje. Y por eso quise venir a este programa a decir claramente que yo espero que él lo escucha porque él te escucha, él te ve a ti. Y que yo no tengo ningún problema con ese señor. Y que al revés. Yo tengo más coincidencias que disidencias. Y que a él lo mal informaron. Y yo te puedo demostrar a ti de las cosas que él decía que yo era un mentiroso, que yo había hablado de esto. Tú conoces la radio, lo que era la Z, la dinámica de ese tipo de programa. Donde a él nunca se le dijo que tenía miedo. Es más, yo tengo la prueba y te la enseñé a ti, te la pasé. De que yo hice un Twitter 15 días antes del programa diciendo que él no sabía nada de cuando lo iban a llevar a la Z porque él no llegó. Pero no fue que él tuvo la culpa ni no quiso ir. Fue situaciones. Y yo introduje el programa diciendo eso. Dándole la excusa por él. Pero él... Pero hay un video en el cual se dice explícitamente, tú dices que él tenía miedo. No, no lo dije yo. Eladio. Incorrecto. ¿Qué fue lo que dijiste? Vamos a ver. Eladio Hernández decía en un momento pero no va a venir. Cuidado, cuidado si cogió miedo. Yo nunca mencioné la palabra miedo. Yo simplemente en un momento que él dijo eso yo dije no sé, sí. Pero no dije más nada. Lo que pasa que en esta posverdad y en este mundo posmoderno donde tú creas una realidad de un instante. Fíjate cómo tú vas quirúrgicamente a buscar una emoción, una situación. Yo te estoy hablando del texto completo. El texto completo es que yo soy más prolaje que antilaje. Vamos a hacer un ejercicio. Me voy a atrever a transformarme en un psiquiatra solo por un minuto. Entonces, imagina una vez más once again ese momento que tú has definido como ridículo. Yo imagino que tú lo volviste a ver varias veces. ¿Qué tú sentiste cuando te viste en ese intercambio, en ese dime y direte, espurio, futil, banal? Pareció una competencia de egos, una competencia de intertextualidad, que si te has leído a Damancio, que si Manuel Cáceres, que si el discípulo, etcétera. En fin, ¿qué sentiste? Yo en un momento, fíjate, hay unos momentos que dicen que yo me salí de mi casilla. No, esa forma, esa expresión oral era con el labio, con el licenciado Oladio Hernández que estaba provocando y yo no quería que él provocara porque no quería llevar, ellos se dijeron de todo, por cierto, fuera del aire. Yo creo que Agustín lo dijo contigo en el programa. Algo se dijeron, se dijeron. ¿Le dijo aquella mala palabra dominicana, Eladio, Alaje, MMG? No, 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 se dijeron cosas de play, como dicen, hay de play, se lamentaron, pero se dijeron cosas, entonces yo quería parar, yo le decía, inclusive le dije en el aire, oye, no podemos hacer a Man y Robin, yo soy que voy a discutir con, voy a entrevistar a Alaje porque va a parecer que somos dos contra uno. Toda esa dinámica que es lo que me ha caracterizado a mí desde la Z, nosotros somos expresivos. Si yo hubiese hecho un programa así corrido, solamente hablando de ciencia en la Z, yo no hubiera durado dos años, no hubiese sobrevivido el programa porque uno tenía que darle esa salsa que uno le da. Yo soy muy expresivo, yo soy muy, muy emotivo. Entonces, justamente se tomaron esas cosas para crear esa posverdad, él tiene una inmensidad de gente que lo apoya, tú puedes decir lo que sea y a él lo apoyan, pero mi punto hoy es ese, yo quiero concluir contigo justamente en el programa que reivindicó de nuevo el tema de que el aje, que yo era un mentiroso, por Dios, ahí está el video y los videos, gracias a Dios, están ahí ya, como decía Jan Baudrillard, la imagen y el video, la historia desapareció. Pero, después que se da el tema de la Biblia, tú te vas a la cabina del sol de la mañana y lanzas una serie de afirmaciones sobre él que no fueron, honestamente, no fueron muy, digamos, muy de caballero. Muy de caballero. Hablaste de enano, hablaste de misógino, dijiste que solo le gusta enfrentarse a las mujeres. No, eso no lo dije ahí en ese momento, eso lo han dicho otras personas. No, mira. Me parece haber escuchado algo. Recuérdate que él en mi programa me dice mentiroso, narcisista, egocéntrico, tú no eres, este no es el ombligo del mundo, yo a ti no te conozco, tú eres un anónimo. Te agradezco, Agustín, realmente, que me disparaste, como tú dijiste. Fueron 600 mil views que tuvo ese programa solamente el video de ustedes. Exacto, fueron millones de impresiones. Mi página, y ahí era donde yo quería, por eso yo quería acortar este tema. Mi oficio se vio afectado en el sentido de que mi página de Google, mi página de Google, entraron más de mil jóvenes de toda Latinoamérica y acabaron conmigo sin conocerme. Entonces, mi página de Google de neurociencias, de cinco estrellas, pasó una estrella, porque se metieron y acabaron conmigo. Entonces, yo me di cuenta que mi rol de comunicador podía entrar en mi rol en mi oficio. O sea, el oficio mío, como te digo, yo soy 80 horas a la semana psiquiatra. Yo soy 3 horas a la semana comunicador, 4, porque filmo los jueves con Domingo País Ricardo Nieves, panorama semanal. Entonces, yo no tengo nada en contra de ese joven. Claro que sí, claro que sí. Déjame decirte algo. Los golpes duelen una vez, pero la secuela queda. Cuando yo dije que una persona viene auspiciado por la iglesia, llevado al Senado por el Obispo de la República, y esa persona dice en un momento dado que él no se ha leído la Biblia, te dice a ti la sociedad en que estamos viviendo los dominicanos. Aquí no hay un intelectual de izquierda que pueda confrontar a Agustín Laje, pero hay que exportar un intelectual de derecha para hablar de las cosas en este país. Eso a mí me indigna como dominicano. O sea, te indigna que no exista No hay nadie. Nadie. Esto es grave, esto que estás diciendo. Claro. Te indigna que en República Dominicana no exista un intelectual contestatario. No hay una izquierda intelectual. Eso se ha desaparecido. Los grandes intelectuales de izquierda que deberían hacerle frente a Agustín Laje no existen. ¿Dónde están? Si tú entiendes que una Farideh Raful discutiendo con Laje ¿sería eso una pérdida de tiempo? Es que yo creo Centro izquierda Farideh. Bueno, pero tú sabes lo que se convirtió el PLD aquí. Un partido que... O PRD querrás decir. PRD, PRD. No, no, PLD, PLD. Primero el PLD. Yo fui la voz del PLD en la época en que mi padre era PLDista. Y yo lo que veía era a Marx y a Mao Zedtun y eran comunistas. Por Dios. El grupo que formó el PLD era el izquierdo izquierdo y mira lo que se convirtió el PLD. No vamos a hablar del PRD que siempre ha mantenido ese limbo entre la internacional socialista. Los PRDistas nunca fueron ni socialistas ni comunistas. Han sido una amalgama de cosas. Pero no lo hay. Dime un intelectual. Haz un ejercicio tú. Es que yo no soy la persona más indicada para responder a eso. Un intelectual de izquierda que se pueda confrontar a Agustín Laje en esos temas. ¿Qué te parece José Israel Cuello? Bueno, él dejó de ser ya el de derecha hace tiempo. José Israel Cuello es el padre de mi mejor amigo. Pero tuvo un tiempocito en la izquierda. No, pero ya José Israel es de la época de mi padre. José Israel tiene esa formación tipo Álvaro Alvelo. Mi padre es una formación muy fuerte desde el punto de vista clásico. Agustín es una persona del postmodernismo, creador de postverdades. Hablando de eso, si tú diriges es una emisora y a la misma llega Agustín Laje y la persona que se supone que debía hacer esa entrevista como parte de su trabajo, aunque como ser humano no se le puede obligar, estamos acordos de eso, pero tiene una, digamos, un compromiso profesional y esa persona se va y te toca a ti hacer la entrevista. ¿Cuál es tu postura inmediatamente después de ese hecho? Me estoy refiriendo a tu compañera, tu colega, Gaby Desangles, porque pertenecen al mismo grupo mediático a lo Fokker Network. No, no conozco bien. El audio sí maneja que está con nosotros en el recetario esa situación. Yo solo creo... Es muy simple. Ella tenía que entrevistar y decidió irse porque no comulga con las ideas del Aje y eso creó un problema y ella terminó provocándose para sí misma lo que quería evitar al hacer la entrevista. Una polémica. Mira, yo conozco mucha gente que no quiere, no quiere, entrar en ese tipo de confrontación con la Aje. Ella tiene todo su derecho a haber decidido, pero no conozco el caso. No vi, no vi el video sobre esa situación que se dio entre ellas. ¿Por qué o a título de qué habría que medicar a Héctor Guerrero Heredia? A mí, la medicación, mira, hay algo interesantísimo en la psiquiatría que la gente... O sea, vamos a medicar a Héctor Guerrero Heredia, pero ¿por qué y con qué? Mira, en mi vida personal, en mi vida privada, yo soy muy apasionado y muy sensible y muy susceptible. Yo parezco un monstruo en el sentido de cuando doy una imagen, pero yo soy súper susceptible. Yo vengo de una familia de artistas. Las sobremesas en mi casa duraban dos horas. ¿Por qué recordarnos? Evadíte la pregunta, pero está bien. ¿Por qué recordarnos? Yo no tengo ningún criterio diagnóstico de ninguna enfermedad ni patología mental que el DCM me clasifica como un paciente de psiquiatría. Ninguna. Si vamos, digamos, a catalogar en términos de salud mental la sociedad dominicana, ¿cuál sería esa psicopatología que pudiese definirnos como sociedad? la falta de educación, la ignorancia. Falta de educación y la ignorancia. ¿La ignorancia es una enfermedad? La peor. La peor enfermedad es la pobreza y la ignorancia. Dos preguntitas finales. Héctor, ¿por qué recordarnos constantemente que tú eres egresado de G. Nunca lo he dicho. ¿Que tú nunca has dicho qué? Son la gente que lo dice. Héctor, yo lo he escuchado. No, lo he escuchado. Y yo me digo, pero es que él no entiende que el talento intelectual es algo intrínseco que se desarrolla externamente. Te reto hoy a que busques. Hablas de Yale. Cuando yo en Yale esto, cuando yo en Yale aquello. espérate, dime, ¿qué es eso, Héctor? Es que si tú eres amizoso, tú hablas en los Chicago Cops. Tú tienes idea, Aneudi, del trabajo que da llegar a ese lugar. tú tienes idea cuántos años de estudio y formación tuve yo para poder ingresar y competir con 1200 judíos con mejores notas que yo y que los dominicanitos lleguemos. Mira, no solamente los dominicanos llegamos a grandes ligas. Hay otro tipo de grandes ligas. Entonces, si a uno le molesta que yo diga de dónde no me molesta. si a uno le molesta, primero hay que revisar a quién le molesta que yo diga eso. Pero yo no la uso. Yo puedo decir en un momento dado en un estudio porque ese es mi marco de referencia. O sea, el orgullo que te da una universidad de tradición en los Estados Unidos, la formación que te da es para que tú la lleves siempre en tu caso. En un minuto, ¿no te parece arriesgado en términos epistémicos procesar, analizar los paradigmas científicos a través, a su vez, de un marco, una cosmovisión de crítica literaria como la de Derrida? Mira, ligar la epistemología con Jack Derrida y la deconstrucción es un ejercicio que es la ciencia. La ciencia pero tú usas mucho el deconstructivismo de Derrida, pero eso es un paradigma literario, filosófico. Sí, pero desde el año 2008 porque si tú me dejaras a mí que tú coges un ejemplo, si tú coges a Karl Popper quizás sea un poquito más llevadero, tú sabes. Pero nosotros lo usamos. Oye, ¿qué pasa? En la psiquiatría postmoderna desde el año 2008 nosotros que pertenecemos y tengo que decirte al R. Dog, Research Domain Criteria en los Estados Unidos como miembros nacionales de ellos, nosotros hemos utilizado el término no literario porque es un término más filosófico, el término de la deconstrucción en todas las enfermedades mentales. Inclusive, la medicina y psiquiatría de precisión que estamos usando en las escuelas americanas viene del fruto de la deconstrucción de la enfermedad mental. Esquizofrenia. Eso es un término que ya no se usa porque es un término demasiado amplio. nosotros tenemos que deconstruir la enfermedad esquizofrenia en sus diferentes estados. Derrida para mí es un gran pensador que te pone a pensar, no se entiende cuando tú lo lees. Tú lees a Derrida y tú no le puedes caer atrás. Tú puedes leer a Derrida como tú leíste a Borges famoso libro a Rayuela Cortázar Cortázar que Borges Rayuela ¿tú recuerdas que Rayuela tú cogías y leía porque era Derrida es lo mismo Derrida tú le tienes que caer atrás sin embargo te deja ese golpe entonces te lleva a pensar. Yo creo que el mundo la forma de la deconstrucción del pensamiento binario que hace Derrida es un excelente ejercicio para la ciencia o sea es llevar recuérdate que todo me parece arriesgado pero mira ya la guinda al pastel en la parte final cuando escuché lo que dijiste del aje me quedó la impresión de que era hasta cierto punto una disculpa hoy no me estoy disculpando quiero cerrar ese capítulo y decirle que él estaba equivocado mal prejuiciado con nosotros le dieron una información que no era yo no iba a debatir con él yo tengo más cosas a favor del aje que en contra yo no me puedo disculpar porque él fue quien me ofendió en el aire si yo vengo aquí y te digo tú no eres más que un narcisista egocéntrico mentiroso bueno ahora que recuerdo tú dijiste de mí que yo me vanagloreaba de leer y ahora y también recuerdo que dijiste ten la delicadeza aunque no la clase de invitarme por eso me llamaste voy a llamar como quieras no 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 por eso me llamaste y por eso te provoqué porque yo también soy es al revés yo también tengo mi forma de entrevistarte oye en función del personaje cuando yo llegué hubiera pensado que tú no ibas a venir quién tú ibas a venir en función del personaje yo sabía que eso iba a venir a la escena tú lo sabes muy bien que tú no te pedí eso porque porque eso te provoca a ti eso te hizo fíjate que fíjate que esta entrevista en realidad fue constantemente ya tú tenías todas las preguntas esto no fui yo tú me tenías encasillado en preguntas que me ibas a hacer directamente dime si no te dolió que yo te dijera que óyeme que me vanagloreo de no 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 de esas cosas que lo dijiste no sé por qué lo dijiste no 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 yo no dije eso dijiste usted que se vanaglorea de haber leído que haber leído pero no te estoy diciendo que yo digo que no te tú lees oye yo te escucho yo te veo hoy yo estoy aquí yo donde quiero concluir la etapa es porque tú tienes una forma postmoderna postmoderna yo soy enfermo con el postmodernismo de hacer una entrevista pero obviamente yo también tengo derecho a tirar mi mi salsita o tú te crees que fue con una intención buena después que estábamos en ese caos tirarle lo de lo de la biblia eso eso le va a afectar a él en el futuro con las iglesias entonces cada quien en un momento dado es humano por el bien yo me dejo yo me dejo yo dejo al oficio yo soy psiquiatra yo dejo mi oficio y entré al comunicador y entré en esa dialéctica en esa dinámica que definitivamente no quedó bien yo le puedo pedir excusa al pueblo al pueblo que gozó muchísimo porque vamos a estar claro gozó muchísimo pero realmente no fue productiva y vuelvo y te digo mi problema es que a él lo mal informaron si él vuelve si él vuelve por ejemplo en una visión completamente abierta no vamos a tener una comunicación porque vamos a entrar en acuerdos con lo mucho que él plantea mi único punto con él en contra es lo del aborto pero lo de ideología de género y de esta esta velocidad que quiere llevar la izquierda en la interpretación oye nosotros no somos nórdicos no somos de Amsterdam en Holanda para nosotros querer encasillar esta forma de izquierda con el género en países tercermundistas Héctor por beneficio o para beneficio de la audiencia entonces me dejé provocar de ti y te invité a este programa así que gracias por aceptar la invitación y éxitos en tu nueva etapa junto a Santiago Matías a los Foque a los Foque